En medio de un esfuerzo bipartidistas, congresistas reintrodujeron el proyecto de ley de ajuste para los venezolanos. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo podría ayudar a más de 400 mil venezolanos que hacen vida acá en Estados Unidos y obtener una residencia permanente en Estados Unidos? ¿Cómo le podría cambiar la vida? Pues esto nos lo responde a continuación Vildred Rodríguez, quien es la impulsora de este proyecto de ley o este proyecto de ajuste de venezolanos para saber exactamente en qué consiste. Feliz tarde, gracias por acompañarnos Mildred. ¿Nos puedes comentar en qué consiste básicamente este proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley consiste en otorgar la residencia permanente a más de 400 mil venezolanos que hayan estado presentes al 31 de diciembre del 2021 y a partir de esa fecha, contando un año y un día de presencia física continua dentro de los Estados Unidos, puedan obtener el beneficio migratorio. ¿Qué deben hacer los venezolanos para poder entonces ayudar a que este proyecto de ley sea efectivo? Fácil. Firmar. Firmar la propuesta. Todo lo tenemos a través de la página web www.leidejustevenezolano.org. Allí hay una opción, bueno, una de las opciones es firmar. Después que ustedes firman, pueden entrar en una mesa de trabajo, porque no es solamente firmar, es ser partícipe, es ser parte del equipo de las jornadas que estamos haciendo diariamente para poderle enviar una carta a sus senadores y a sus congresistas, porque de esta manera es que nosotros podemos sustentar con mayor fuerza este proyecto de ley. Nosotros estamos buscando 500 mil firmas, no significa que las 500 mil firmas van a aprobar el proyecto de ley, pero eso significa cuántos constituyentes están apoyando el proyecto de ley cuando tú conversas con uno de esos representantes. Porque lo primero que te preguntan es cuántos constituyentes de mi distrito están apoyando este proyecto de ley y si nosotros no mostramos interés, ellos tampoco van a tener interés en apoyarlo. Entonces, ese es el proceso. El proyecto es no solamente haber reintroducido, gracias a Dios, este proyecto con un apoyo bipartidista, sino que ahora comienza la fase 2, que es demostrar la necesidad de la inmigración venezolana de obtener una residencia permanente. Milena, por supuesto, cuando hablamos de ofrecer una residencia permanente a esta gran comunidad venezolana que día a día está creciendo acá en los Estados Unidos, por supuesto, surge muchísima esperanza por parte de la comunidad venezolana para poder lograr tener un estatus migratorio. ¿Qué tan cerca podemos estar con este proyecto de ley a esa realidad? Bueno, ¿qué tan cerca podemos estar? Sería irresponsable decir el tiempo de que van a ser aprobados este proyecto. Y siempre les digo algo, en el Congreso pasado se introdujeron 9.886 leyes, de las cuales 362 fueron aprobadas públicas y 3 privadas. Entonces, si nosotros no hacemos nada, ¿en qué parte de la estadística vamos a estar? Entonces, es un trabajo, no es fácil, obviamente, pero si nosotros contamos con el apoyo no solamente de la comunidad venezolana, porque realmente para firmar no tienes que ser venezolano, es toda persona que viva dentro de los Estados Unidos mayor de 18 años. Ese es el único requisito para poder firmar. Entonces, tenemos que buscar esa población, ¿verdad?, donde nosotros vamos a demostrar una prioridad ante el Congreso para poder obtener el apoyo de obtener los votos. Pues necesitamos 218 votos para poder pasar este proyecto en la Cámara de Representantes. Antes de entrar a nuestra emisión del noticiero de las 5 y 30, me tomé el tiempo de ingresar al portal web, hacer la firma para ver cómo era el proceso. Es bastante rápido, es bastante sencillo. Solo le damos clic al portal web, dar la opción en firmar, piden una serie de datos personales como nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la dirección, el domicilio donde está acá en Estados Unidos y lo lleva entonces a ese proceso final de votación o de firma. Y una vez que completas eso, tienes dos opciones. Hay una opción que es para ingresar en los grupos de WhatsApp, porque así nosotros podemos tener, digamos que darle la información completa de los próximos pasos o ingresar en la mesa de trabajo. Una vez que tú firmas, tienes la opción de la mesa de trabajo. En esa mesa de trabajo, tú puedes tener la jornada donde te va a aparecer automáticamente tus dos senadores y tu representante o dos representantes en el caso de que veas en una dirección limítrofe. Allí solamente vas a pulsar las teclas, enviar cartas y hacer la llamada sin necesidad de redactarla porque ya están redactadas. Cuando haces la llamada, se te abre tu teléfono y te va a aparecer, obviamente hay unas instrucciones también de qué es lo que vas a decir. Todos lo hemos hecho de una manera cómoda para que todos puedan participar y tener la fuerza que nosotros estamos buscando en el Congreso. Mildred, ya para finalizar, en 10 segunditos, ¿cuál es el paso siguiente? Una vez que se recolectan las firmas, ¿qué viene? No, el proyecto ya está en el Congreso, el proyecto ya está en el Comité de Justicia. Ellos tienen que enviarlo a un subcomité de inmigración, el subcomité de inmigración lo revisa, lo regresa al Comité de Justicia y luego, dependiendo de lo que ellos determinen, lo pasan al piso. Y en el piso es lo que van a decidir qué va a hacer a votación y qué no. Pero nuestro trabajo es conseguir esos co-sponsors antes de que eso suba al Comité de Justicia para nosotros tener una garantía. Y bien sencillo, como para un lenguaje que la gente pueda entender, es como vender las entradas completas cuando haces un evento. Eso es lo que estamos buscando, buscar esos 200... Muchísimas gracias, esperamos entonces que todas esas ventas para el concierto se puedan vender, que toda la comunidad venezolana pueda obtener entonces las firmas. Es momento nosotros de despedir a Mildred, pero por supuesto continuar con más información y conocer qué nos trae Alexandra Martínez en la emisión de las 6 de la tarde.